¿Tú ya tienes el soporte para cilindros que ayuda a pintar o colocar pedrería, a pegar stickers o vinil sin que se mueva? ¿O que se arrugue o quede chueco sobre nuestros cilindros, vasos o tazas? Yo no, y si tú tampoco tienes, te invito a que veas cómo fabricar uno sin tanta complicación y muy económico de realizar. Algo menos de 60 pesos mexicanos o lo que es lo mismo, cerca de 3 dólares. Y que nos dará las prestaciones que necesitamos en una herramienta de este tipo. Para facilitar la colocación del vinil sobre nuestros cilindros, es conveniente asegurarnos de mantener fijo el cilindro para evitar arrugas o bolsas de aire al colocarlo. Hay quienes se auxilian con una toalla de microfibra para mantener el cilindro en su lugar. Sin embargo, no hay nada como contar con la herramienta indicada para obtener buenos resultados. Existen a la venta los llamados Cobb Tumblr Cradle, que puedes encontrar en Alibaba, Amazon o Mercado Libre. Y tienen un costo que oscila entre los 15 y los 25 dólares. Así es que vamos a fabricar un soporte para cilindros que resulta muy económico de realizar. Y que nos dará las prestaciones que necesitamos. Este soporte nos servirá cuando debamos trabajar con termos, botellas, vasos o cualquier recipiente cilíndrico, incluso tazas que necesitemos personalizar. He elaborado un esquema con las medidas, herramientas y materiales necesarios para que puedas fabricarlos de una manera tan fácil y tan económica que podrás hacer varios e incluso, por qué no, venderlos. Así es que quédate hasta el final del video porque en algún momento estaré diciéndote cómo conseguir este esquema que te permitirá llevar a cabo este proyecto. Pues vamos a proceder con la elaboración de nuestro soporte, el cual bueno nos va a ser muy útil para sacar nuestro trabajo. Para ello vamos a utilizar lo siguiente, podemos utilizar para el corte del tubo un arco, un arco de este tipo o un serrote, lo que tengamos a la mano. Bueno, o en su defecto este tipo de pinza, el cual es especializada para el corte del tubo de PVC. Vamos a ocupar varias piezas en diferentes tamaños de tubo de PVC. En este caso, bueno, este es un tubo de tres cuartos. Pretendí hacerla de una pulgada, pero la verdad es que vi que era innecesario, así es que lo vamos a elaborar de tres cuartos. Este tubo tiene una longitud de tres metros y costó creo que sesenta y cinco pesos. Y también vamos a utilizar este tipo de flotador, que es el flotador que se utiliza para los niños cuando están en los chapoteaderos, en las albercas. Y vamos a estar ocupando también estos coples. En este caso, para el modelo que vamos a sacar, pues vamos a utilizar dos crucetas, cuatro codos y también cuatro tapones. Todos ellos de tres cuartos. Ahora bien, este modelo está inspirado, digamos, en uno que le veía a Trinidad, de vectores y siluetas. Pero vamos a estar realizando una variante, una modificación que le veía a Hirtan Hostel. Que la verdad me pareció muy interesante. Y se estarán preguntando por qué tenemos piezas de más. Bueno, porque en realidad, pues, si ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo número de piezas. Vamos a sacar dos soportes iguales. En realidad lo voy a hacer porque, bueno, nunca está de más tener un soporte extra, cuando tenemos bastantito trabajo, que alguien nos pueda ayudar. Y, aparte, porque el tubo, que mide tres metros, pues realmente nos va a permitir utilizar este material para poder sacar otros. Mi intención realmente era sacar dos variantes diferentes. Sin embargo, bueno, pues no, no, no pude conseguir el, el cople de, de trets. Realmente en mi pueblo, pues no, no trabajan muchas cosas. Porque mi intención era sacar una variante, como comentaba, que le veía a Dips by the Serenery Chain. ¿Sí? Que es uno más sencillo, pero que me pareció también muy, muy interesante. Pero, bueno, al no conseguir el, el material necesario, pues vamos a sacar dos del mismo modelo. Así es que, bueno, vamos a, a empezar por, por cortar nuestro tubo. Como comentaba, son diversas piezas de, de diferentes medidas. Así es que, bueno, eh, para hacer un poco más breve este video, les voy a mostrar el proceso de manera acelerada. Porque en realidad, pues es el corte de, de tubo, que realmente es muy sencillo, cualquiera lo puede realizar. Y no vale la pena, eh, emplear más, más tiempo de, de video en el proceso. Entonces, ya les voy a estar dejando el, el listado de, de medidas. En el resumen. Así es que vamos a, a proceder. Para poder accionar este tipo de, de pinzas, hay que, abrirla completamente. Posteriormente, para posteriormente, colocarla. Por esta parte podemos ver nuestra, nuestra marca. Y la vamos a centrar. Y la vamos a ir accionando poco a poco. Asegurándonos que, la línea quede en medio. Posteriormente continuamos. Hasta que se haya revistado todo el corte. Hasta que se haya revistado todo el corte. Este tipo de material, realmente se corta muy fácil, muy sencillo. Es suficiente con, con un, con un cúter. Y la verdad es que no, no es necesario hacer fuerza. Para cortarlo. Solo tener, cuidado. De hacerlo lo más recto posible. Con las medidas que hemos utilizado, de, de este flotador, nos han sobrado 68 centímetros. Mientras que, del tubo, ha sido 1,20. Así es que lo podemos utilizar para, eh, diversos proyectos. Incluso, eh, la variante que estoy realizando, tiene la característica de que puede crecer o disminuir la altura de uno de sus lados. Entonces, bueno, podemos utilizar este tubo para cortar, eh, diferentes tamaños para el propósito que estamos persiguiendo. Y aquí lo tenemos. Estas son las piezas que, que compone nuestro soporte. Como podrán apreciar, bueno, hay unas piezas que son más largas. Que son precisamente estas. Las que nos va a permitir darle un poquito más de estabilidad a nuestro, a nuestro soporte. Lo veremos ahora que, que lo armemos. Pero, bueno, pues estas son las piezas. Entonces, bueno, pues les, les hago un recuento. Son, aquí tenemos, cuatro piezas de tres centímetros. Dos piezas de veinticinco. Y finalmente, cuatro piezas de ocho centímetros. Así es que, bueno, vamos a proceder con, con el armado. Para poder apreciar el resultado final. Y ahora vamos a, a proceder al, al armado. Entonces, vamos a iniciar con, con lo que son las crucetas. Y vamos a colocar, sus piezas. Recuerden, estas son piezas de, de tres por tres. Ahora vamos a, a colocar, este codo. Procurando que entre, lo más posible. Para que aquí, uno tenga, espacio. Procedemos, de igual manera, con, con el resto de las piezas. Y, finalmente, colocamos. Las piezas más largas. Que, como comentaba. Son las que van a dar, el soporte. A nuestra herramienta. Colocamos sus tajones. Y, a la siguiente. Y, a la siguiente. y aquí ya lo tenemos realmente las piezas entran muy ajustadas yo no veo la necesidad de colocarle adhesivo el pegamento, a no ser a lo mejor a estas dos piezas de arriba pero en realidad pues no, inclusive cuesta trabajo moverlas y la finalidad de estas piezas es poder cambiar el tamaño con el cual se va a trabajar así es que pues no, de momento no hay necesidad de colocar el adhesivo vamos a colocar las siguientes piezas para ello vamos a meter lo que es el inflotador y como pueden apreciar, cuesta trabajo porque realmente están muy muy ajustadas vamos a colocar la siguiente pieza no nos olvidemos de su flotador aquí con cuidado, hacerlo de manera firme no voltearlo porque se podría quebrar y ya nada más lo ajustamos aquí lo tenemos con esto bueno, hemos finalizado la elaboración del soporte aquí podemos ver como funciona de maravilla con esto ya no será posible trabajar con diferentes cilindros y poder colocar el vinil o incluso por qué no, pedrería, etc aquí por supuesto, bueno, está sobre una superficie de cristal y es por eso que a lo mejor no tiene la suficiente firmeza y este es el resultado final de nuestro soporte como lo podrán apreciar esta fue la variante de la que yo hablaba que en vez de colocar aquí otro tubo pues lo reservamos para que tenga las patas más largas y que aumente el área de soporte para evitar que se nos pueda voltear al momento de estar trabajando vamos a proceder a armar el segundo que al final de cuentas, bueno, pues va a quedar igual porque como les comenté mi intención era armar otro modelo una variante pero bueno al no encontrar las piezas vamos a armar uno idéntico para que dos personas puedan trabajar en el proyecto y pues bien aquí ya tenemos nuestro par de soportes quiero agradecer a Trinidad de Vectores y Siluetas por la idea y también por supuesto a Herndon Hostel por la variante y bueno ya más adelante estaremos armando la otra variante para tener pues una variedad con la cual podamos trabajar te agradezco la atención y que estés atento de los contenidos de este canal también te voy a agradecer que te suscribas que le des un like al video y por supuesto lo más principal es que lo compartas recuerda que allá afuera seguramente hay alguien que está en busca de esta información y tú podrías ser el vehículo ideal que podría resolver un problema así es que sin más me despido te envío un abrazo donde quiera que te encuentres pues sí, ya acabé ¿y el esquema? ¡ah! sí, cierto espérame gracias a Magali y mi esposa te comento brevemente se trata de un esquema sencillo donde te muestro de un vistazo las piezas la lista de materiales y herramientas que necesitas para armar este soporte en realidad no es la gran cosa pero te servirá de apoyo cuando realices el proyecto para obtenerlo tienes dos vías la primera es ir a Pinterest y agregar en la barra de direcciones Zempere e ir a mi perfil una vez ahí podrás ver algunos de mis tableros en realidad es una cuenta que tengo abandonada desde que me quitaron mi cuenta de NetSy no, no preguntes por qué pero quiero que entres al tablero de temas de personalización y ahí encontrarás el esquema en baja resolución en realidad con esta imagen tendrás suficiente pero si deseas la imagen de alta resolución da un clic y te llevará a Mega donde tengo guardada la imagen en alta resolución y desde ahí la podrás descargar de manera normal ahora déjame explicarte por qué he decidido compartir el esquema de esta manera lejos de lo que podrías pensar no lo hago para que te suscribas o me sigas en Pinterest como ya te comenté es una cuenta que tengo abandonada y no pienso dedicarle tiempo de momento pero Pinterest es una red muy eficiente para la difusión de imágenes o esquemas de este tipo por lo que creo que muchas personas pueden beneficiarse de ello recuerda que mi intención principal es lograr que más gente se acerque a este tipo de información y creo que con esto podemos lograrlo aunque sea un poco así es que bueno ahora sí me despido y te invito a todo lo que tú ya sabes y por supuesto te envío un abrazo donde quiera que te encuentres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!